¿Llaves? ¿Portafolios? ¿Pantalones? ¡Los pantalones son muy necesarios! ¡Claire! Dave ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te veía desde que... Bueno, desde que dijiste que no te volviera a ver ¿O sea que funcionó? Sí, muy divertido ese día, ¿eh? Adivinaré, tarde otra vez, ¿verdad? Nunca cambiarás No te comprendo ¿Cómo no? El que siempre está jugando y... A quien una relación seria no le importa Ese fue el antiguo David ¿Te parece si lo discutimos con el nuevo en la cena? Es que... Ah, en mi casa, para mañana Es que... ¡Ya está! No... ¡Qué linda estás, Claire! No te ven congelo So comes to the level of the night So everything's different I guess that's okay Cos those thoughts I used to hold me down Have all gone away I feel like I can take on the world So come along for the ride Or just get out of my way Come on, come on Get up, get up Let's go, won't you follow me Let's go, won't you follow me now Yeah, yeah, yeah Let's go, won't you follow me now Now Won't someone follow me now ¿Dónde estamos? Bueno, creo que remodelaron nuestro bosque Tiene onda, estilizado, pero funcional ¿Y las montañas, Simón? ¿Cómo eres tenso? Es un edificio, Teodoro